Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Ha habido cambios en mi puesto de trabajo y ahora me piden un certificado que cuando entré en la empresa no me pedían. Me han dicho que puedo solicitar un permiso individual de formación, pero no sé lo que es. Esther responde a una de vuestras dudas sobre formación en tu empresa mientras Laura nos trae la última hora sobre la Semana Mundial del Turismo, el convenio de ahorro y la sección sindical de comisiones obreras en Dapangel. Además, os hablamos de brecha salarial y escuchamos la historia de Carlos. Empezamos. El permiso individual de formación es un permiso de hasta 200 horas de jornada laboral de las que puedes disfrutar para realizar un curso de formación presencial que esté respaldado por una titulación oficial. Pero si la formación que necesitas se debe a cambios que se han producido en tu puesto de trabajo, no puedes pedir este permiso porque esa formación es obligación de la empresa facilitártela y se considera tiempo efectivo de trabajo. No permitas que te exploten. Si temes un abuso, acude a comisiones obreras. La Federación Sindical Internacional UITA ha organizado la segunda semana de acción mundial para el personal de piso en el sector hotelero. Esta semana, que se desarrolla del 4 al 11 de noviembre, supone un importante paso para publicitar la lucha del personal de piso en hoteles, así como un modo de ejercer presión sobre la industria hotelera internacional para que traten con respeto y dignidad a los y las trabajadoras del sector. El pasado 29 de octubre tuvo lugar una nueva reunión de la Mesa de Negociación del Convenio de Ahorro, donde para comisiones obreras las propuestas de la patronal ACAR son claramente insatisfactorias para las plantillas del sector. La patronal mantiene una posición inmovilista pese al éxito rotundo de las movilizaciones del pasado 16 de octubre promovidas por los sindicatos presentes en la Mesa. Comisiones obreras advierte a la patronal que, si no reconsidera su postura, seguirán con las movilizaciones. El mismo jueves 29 de octubre se constituía la Sección Sindical Estatal de Servicios Comisiones Obreras en Dapargel, una de las primeras empresas del sector de la distribución minorista de droguería y perfumería en nuestro país. Durante el plenario de Constitución, Susana García Bravo fue elegida Secretaria General de esta nueva sección sindical estatal. La Comisión Europea ha publicado un informe sobre brecha salarial en Europa y las conclusiones son abrumadoras. Las mujeres europeas trabajamos gratis 58 días al año de media. Es decir, que desde el 2 de noviembre y hasta el año que viene, las mujeres europeas trabajamos gratis mientras que los hombres continúan cobrando su salario hasta el 31 de diciembre. La Comisión Europea ha hecho público un informe sobre brecha salarial en Europa, donde las mujeres ganan de media un 16,4% por hora menos que los hombres. En España este porcentaje asciende hasta el 19,3%, lo que supone que las mujeres españolas tienen que trabajar 61,2 días más al año para recibir el mismo salario que los hombres españoles. Si revisamos los datos por comunidades, vemos que las diferencias dentro de nuestro país son notorias, ya que van desde los 27,9 días que trabajan gratis las canarias hasta los 81,1 días que trabajan gratis las asturianas. La Comisión Europea apunta varias razones para explicar la existencia de esta brecha salarial. Por un lado, las mujeres se responsabilizan mucho más que los hombres de tareas no remuneradas como el trabajo doméstico o el cuidado de niños y familiares. Una consecuencia directa de este hecho es que el porcentaje de mujeres que trabaja a tiempo parcial es muy superior al de los hombres. Por otra parte, los puestos directivos o de supervisión los ocupan de manera aplastante los hombres. De hecho, menos del 4% de los directores generales de empresas son mujeres. Además, las mujeres tienden a pasar más tiempo fuera del mercado laboral. Para la Comisión Europea, la brecha salarial entre mujeres y hombres es injusta, injustificada e inaceptable a corto plazo, pero a largo plazo se acumula en la carrera de una mujer y resulta en una brecha más grande a nivel de pensión, con una diferencia media del 39% a favor de los hombres. Ante esta situación, Comisiones Obreras insisten en la necesidad de luchar por un empleo de calidad, así como en incluir desde la negociación colectiva cláusulas de acción positiva para la promoción de las mujeres en las empresas y en hacer cumplir la obligatoriedad de negociar planes y medidas de igualdad en las empresas. Mi historia empieza en una empresa de informática, una multinacional, donde la representación de los trabajadores que había era lo que llamamos amarilla en Comisiones Obreras y después de un conflicto importante en el grupo de trabajo donde yo estaba, donde nos querían dejar de pagar unas guardias, además de incrementárnoslas, pues decidí incorporarme al Comité de Empresa. La verdad es que no había representación de Comisiones Obreras y solamente había, como digo, representación amarilla y justo un par de meses después pues iba a haber, se empezaba un proceso electoral. O sea que deprisa y corriendo empezamos a buscar gente para conseguir una lista suficiente para presentar candidatura de Comisiones, con no poco esfuerzo y con la colaboración del Comité de Empresa de Barcelona de Comisiones de mi empresa y de la Federación de por aquellos entonces de Confía, pues con muchas horas, muchas llamadas de teléfono, muchas horas en la puerta del centro de trabajo, muchos contactos, finalmente conseguimos una candidatura y para sorpresa, la verdad que también nuestra y por supuesto de los sindicatos que también se presentaban, ganamos estas elecciones. Y hasta aquí hemos llegado. Si te ha gustado el programa, cuéntanoslo. Si no te ha gustado, también, pero con cariño. Puedes hacerlo a través de la página de Facebook o del canal YouTube de Servicios Comisiones Obreras.